hola mi gente preciosa como estan espero que se encuentren muy bien bueno mi gente linda vamos para cara sucia quiere aprender a bailar trompo y vancito pero que es lo que le da falta mi amor papita pero ya me van a dar ustedes el tio que han hecho creo que tiene para bailar miren es hermoso va conmigo de compras vamonos mira como baila mira como baila no hombre usted baila bonito que pasa saque los pasos los pasos prohibidos no la morena quiere es buena cintura pasale amor gente vamos para cara sucia porque una linda familia de pareja de suscriptores le ha mandado un dinerito al amigo nelson verdad para que le vaya a comprar comidita buenos dias asi que ahorita vamos a ir gente de esa cara sucia a comprarle la comidita a la familia del amigo nelson verdad el que esta enfermito de sus piernas asi que una familia de suscriptores le mando un dinerito y pues yo voy para cara sucia amor me vas engañando le mando un dinerito a estos amigos y yo voy ahorita no se estire si la camisa amor ay que creo que tengo nada no no entonces voy a ir ahorita la gente a comprar si viene la peloncita si viene la peloncita si viene la peloncita se suscriben es que vamos a ir con el papá de la lisi por eso dice que si le viene la peloncita que se suscriba jajaja este ibancito deme la mano papá vamos a salir a la calle uy se va a caer mi mamá chula y esa cama de mañana quien se va a caer mi amor? usted mi mamá chula ay tan bonito que choo mi negro si mi amor pero nos vamos a ir en el carro porque despues vamos a ir de un solo a dejar la comidita a los amigos vamos a ir en el carro a cara sucia porque de un solo vamos a ir a comprar y despues nos vamos a ir a dejárselo allá allá la casa de ellos allá al peñón así que dios se lo pague a esta familia pareja de suscriptores con el que jugamos podemos jugar trompos podemos jugar trompos con el niño grande ah con el niño mas grande ajá así que mi gente aquí vamos de compra para cara sucia y pues le voy a grabar mas adelante bueno a como tienen los aguacates tres cuarentona espérate mi amorcito yo lo voy a escoger porque los quiero para comerlo ya este este cinco cinco siete no 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 siete andamos en el mercado gente gracias vine a comprar unas verduras que necesitaba y despues me voy a ir a comprar la comidita vámonos ok ayúdeme pues vámonos por todo ahorita porque vamos a ir a comprar este gracias vamos a ir a comprar la comida del amigo pasale mi amor pasale mi amor con la orillita mi amor vamos a comprar unos chacalitos estamos comprando unos chacalitos estos pueden agarrar aquí los tres dolares si estamos comprando unos chacalitos ahí se te dio gracias vámonos agarrame la mano dame la mano agarrame la mano Agarre mi mano, papi. Bueno, gente, ahora vamos a ir a comprar la comida. La comidita. Del amigo Nelson. Hola, salud. No, mi amor. Agárrate mi mano. Agárrate mi mano, papi. Miren la vaquita, ve. Ahí va la vaquita. Ahí están los punches. Ricos, gorditos. Ya pasamos. Mami, aquí vienen las cosas de los trompos. Ahorita vamos a ver. Ahorita vamos a preguntar. Primero vamos a ir a comprar la comida. Repito, de los trompos. Sí, mi amor. Primero vamos a comprar la comida. Bueno, llegamos aquí donde nosotros compramos, gente. Aquí ponerlo, mi amor. Bueno, mi gente, ya estamos aquí en la tiendita donde venimos a comprar la comida. Ya te va a dar la pita, espérate. Este debe 6 libras de frijol, 6 libras de arroz y unas 2 botellas de aceite. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir orizal más o la capullo? Eh, orizal. Ah, no, eso no. Sí. Las hondillas son peligrosas. Usted tiene su trompo sí porque va a bailar su trompo. Y me pone, quiero ver, 6 macarrones y 6 salsitas. Aquí está el... Es que él compró el trompo y no le dieron pita. Y por eso anda que él quiere bailar. Los dudo que lo pueda bailar, pero le voy a quitar la bulla. Tienes que tener cuidado donde te vayas a golpear. ¿Ah? Porque esto es bien delicado el trompo. Sí, porque si no lo sabes tirar, yo le voy a enseñar cómo lo tire. Oiga. Oiga, usted puede. Yo me acuerdo que cuando estaba chica lo bailaba. ¿Qué va a llevar? Yo. Pero dice, no, 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 no. Maxi, ve, extra. ¿Dónde acá? Dónde acá. Yo quiero ver cuántas son dos. Sí, ajá, cada vale de suprano. ¿Y cómo se dice? Gracias. ¿Gracias qué? Por el trompo. Por la pita. ¿Pero a quién le va a decir gracias? ¿Quién se lo va a comprar? Usted. Vaya. Tenía permiso a la muchacha. Dime. Aquí estaba la bolsita. Dime este. Dos libras de frijol. Acepte a un lado, papi. Yo voy a querer cuatro de frijol. Cuatro le dije a usted. ¿Por qué? Cuatro y cuatro. ¿Cómo le voy a mandar? Aquí están los frijolitos de los mero blanditos. Y la jongolí para hacer las alegrías. Las semillas de ayoto. ¿Ese de ayoto te pipiaga? Ay, yo también. Ay, qué chula. Ahí me regalas. ¿Cuánto? Dos libras. Porque a veces está bien sucia. Sí. Ya está bien chula. ¿Cuántos tiernos? Cuatro también. Cuatro quiero. ¿Cuánto? Sí. O mejor quizás de este el más bueno. Este frito va. Ajá. Sí, mi amor. Venga. Venga. Le compré una. ¿Ya quiere barrer? Ya quiere barrer. ¿Quiere que le compre una escoba? Sí. Pero eso lo damos. Yo le pido una ayuda. Tengo enfermo mi hermano. Padece de los riñones, del ácido úrico. Yo igual padezco de ácido úrico. Padece también de la azúcar en la sangre. Por favor, gracias mamá. Le voy a decir algo. Cuidado, no me voy a caer. Cuidado. Oye, yo tengo agua. El chulera está padeciendo la azúcar úrico. Los riñones. Y yo igual tengo azúcar úrico. Que me hinchan las patas. Ando dormida porque tengo azúcar en la sangre. Por sueño de estar con diabetes. Por favor, conozco de la azúcar a mí. ¿Dónde está el chulera? ¿Mande? ¿Dónde está el chulera? Mi canal se llama Suegra Vergonas. ¿En YouTube? ¿Dónde? Ah, en YouTube. Yo creo que en YouTube. ¿No, en YouTube? No, en la flor. ¿Usted? No, en el chulera. Gracias. Tome más. Solo la de sopa. ¿Cuántas de semillas? Dos, póngame. Pero esa me la pone aparte. Oye, en otra cuenta, por favor. Pues ahí búsqueme en YouTube. Ya va a ver que ahí me vaya. Suegra Vergonas llama al canal. Sí, yo en el Facebook. Pero tiene el Facebook también. Sí, también. Pero ahí casi no subo contenido. Y amablemente a mi tío Félix. Gracias, amor. Mi tía vino un fan suyo. ¿De verdad? Sí. Y nos dijo, yo vengo acá porque la suegra Vergonas. Nos recomienda a nosotros. Ah, de verdad. No es la pena conocer a usted. ¿Vino aquí? Sí. ¡Uy, chica! ¡Qué bueno! Gracias. Ivancito, recoged el agua que la botamos. Recogedla. Ya la va a querer. Ya la va a querer. Venga. Vaya, quiero ver. A mí me dio azúcar. Regáleme también un paquete de fósforo. A mí me coge una zumbia. Espere, mi amor. Ahorita estamos comprando la comida de los zumbia. Los huevos no me mojen. Sí, mi amor. Aquí hay de todo un poco. Miren, gente. De todo un poquito, miren. De la que siempre me da. Creo que es de sabor la que me da. ¿De fresa, bañita? No, nada. Eh, fresa, deme. Una. Dos, deme. Y deme, este, una bolsa de leche. Sí. Ahí me da, este, cuatro sardines. Me pone también dos confles. Me pone una caja de café listo también, muchachos. Hola. ¿Verdad? Una caja de listo, ¿verdad? Sí, una de listo. Vaya, quiero ver qué más. La caja de fósforo me la puso. El paquete. Ok. Bueno, gente. Por aquí encontré una máquina. Ustedes se recuerdan que yo les dije que pesaba 196 libras. 196. Y aquí me van a prestar una máquina. Miren. Y me voy a pesar a ver cuántas libras he bajado. Miren. ¿Cómo tiene que estar, chicas? ¿Así como está o no? Así. Ay, uno, dos, tres. Ay. La fundí. 280. Espérate. No, 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 no. No, bruca. Pero como está inclinada por eso. Oh, vaya. Entonces tengo que estar así. Sí. No puedo estar recta. Y también por el teléfono. Así pesa 164. Vaya, gente. Me van a tener el teléfono porque me está viendo bruca. Vaya. Usted va a foquear aquí. Sí. 183 con 30, 40. 183. Entonces he bajado cuánto? Si pesaba 196. 13 libras. 13 libras. Sí. ¿Ya oyeron, gente? Bueno, ya me pesé. Mi misión es rebajar 10 libras menos. Ciento. He bajado 13 libras. Rico. Y mi misión es bajar otras 10 más, gente. Por lo menos. Por lo menos 10 más. Ya bajé 13. Ayúdeme usted, usted. ¿Ya llevamos frijol? Consomé no lleva. Ah, consomé. Regáleme una cajita de consomé, por favor. Le estoy terminando una cuenta a ella. O mire, o mejor denme una bolsa de cubito de la grande. Siento que abunda más. Le voy allá y me dice que lleva, porque va. Siento... Siento... Este, póngame también, este, una pasta de esa grande, por favor. No falta jabón. Ah, eso, me falta jabón también, para el hogar. Jabón y rinzo, póngame una tira de jabón y póngame un rinzo. De unos que me dio el otro día, que valían como tres o cuatro, no sé. No sé quiénes. ¿Y este, jabón para atrás? Uy, está temblando. Se cayó. Sí, póngame jabón para atrás. Una ofertita de tres. Sí. Y una de tres de jabón para el ropa. Y el rinzo. Sí, mi amor. Pérez, ya le voy a comprar a Pérez. Ahí está ese sentadito, porque mire qué lindo, bebé. Sí, mire. Mire qué lindo, bebé, el niño sentado. Ya le hubiera mucho cara ese pelo. Anda peludo, mi amor. Un, este, dos ratitas naturales. ¿Así quieres dar papel de baño o no? Ah, sí, papel de baño, póngame un paquetillo. El rinzo este, uno más grande, no tiene. Yo me acuerdo que debe uno más grande. Sí, ese. Ese, póngame. Bueno, gente, voy a terminar de comprar y les voy a grabar más adelante. Ya compramos, gente. La comida de los amigos. Gracias a la pareja de suscriptores que mandaron esta ayudita para la familia. Bueno, mi gente, pasamos a recoger al Canecho, Canecho, Canecho. Está perdido, perdido, perdido. Anda perdida, porque lo va a ir a hacer con panilla a la entrega de la canasta de víveres. Gracias, gracias. Que manda esta linda pareja de suscriptores. Le vamos a la comida a la queya. Y es rico, está la vieja de aquí dentro. ¿Heladito, chel? Sí. Vamos a dejarle unos compraditos, unas verduras que me pidió mi hija. Ya está. Ya está, ya está, ya está. Ahí está la vieja, magaña. Bueno, gente, vamos a pasar a comprar un juguito, porque vieran que ya ando hambre, no es desayunar. El único que desayunó a este bichito, cabezón, cabezóncito, cabecita de pocho. Buenas. Buenas. Regálenos, quer ver. Buenas, jefe. Buenas. Está siempre tranquilo. Siempre, aquí, amonchando calor, porque esto está serio. Esta es la queya, ¿verdad? Ajá, sí. Es la queya. De verdad, chica, gracias. Juguito, regáleme. Sí. O mejor este, Power, regáleme. Gator, ¿cómo se llaman? Hay Gator y Power. Gator, regáleme. ¿Usted quiere, qué historia, o quiere soda? Hay uno de aquellos que están dejando pola, negro. Ay, don Nelson, eso no tome, eso es malísimo. Ah, porque me gusta uno de esos, de esos. Ajá, mejor de esos. Es que esos bolados, yo no quiero que les haya parado el chacalele, porque nos quedamos sin canecha. ¿Cuántos de esos? Dos regalos. ¿Está bien así? ¿Cuál es? ¿Cuál es uno de uva? Ajá, uno de uva, por favor. Me compro más de... ¿Cuál es quito? Quíteme, cualquiera quíteme. Cualquiera, esa. Ajá. Compré más que los billetes. ¿Cuál es billete? ¿Por qué ellos? No, mi amor, sí, ¿para qué va a comprarte billetes? Sí. Este, pancito, don Nelson, ¿de cuál quiere usted? ¿No quiere pancito? No, mi, para que piense, mi tío, ¿qué? Deme uno de estos. ¿Por qué? ¿Por qué? Dos, deme. ¿Qué más? Vos no vas a querer un juguito, Ivancito. Algo de comer le voy a comprar, porque... Un juguito y un billete. No, billete no lo voy a comprar. Deme un juguito, deme. De lata o de cajita. ¿De cajita? ¿De? Es que esos billetes son de mentira, mi amor. Para que piense, mi tío, que vos me daste. Oiga, ¿para qué? Es que para que piense, mi tío, que vos me daste. Pero él sabe que el dinero bueno es este. Y ese no sirve. Ese es el bailarín también. Ah, este es el. El niño ese. Se lo comen vuestra. No, ya lo vamos a tomar, gracias. Solo ahí, dame la cuenta. Se va a echar, no, ni un churrito, algo que han hecho. No, con eso, gente, es que me tomé una taza de café. Deme dos papacitas. Papacitas. Ivancito, ¿no quieres algún churrito de los verdes? ¿Te gustan a vos? ¿Ves querés un? De cuál. Con aguacate. Regáleme uno de aquellos, de aquellos verdes. ¿Cómo se llama? De esos, otro verde. De esos. Vaya, dos deme, porque Iván quiere uno. De uno de aquellos. ¿De cuáles, pa'amor? De esos, deme. De esos verdes. No, 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 esos pican mucho, amor. Sí. Eso le va a hacer daño. Y dos papacitas de... Bueno. Vaya, tu. Este rico con aguacate. Tía, patrino. Gracias, dígale. Vaya, hoy sí. Eso, gracias a él también. Tres, entonces, dígale. Eso es para los niños. Vaya. Para los niños son los juguitos. Porque los niños... Ah, yo he querido un jugo. Pero no se ven puros falsos. Ah. Un jugo que había. Sí, déjalo ir. Sí, déjalo ir. ¿Cuáles son los billetes que quiere el Ivancito? Ah, qué dice. ¿Dónde están? Que yo no los veo. Allá están. Ya estoy ciega porque no los veo. Le doy para 10. Le doy para 10. Le doy para 10. Le doy para 10. Y aquí el conejito. ¿Ya lo viste? ¿Cuáles son los billetes? Por allá están. Ay, Dios. Dejame la bolsita, pues. Solo para que juguese. Porque eso no es para comprar. ¿Oíste? Es que uno grande de Hacienda. ¿50 vale? Sí. Ay. Solo para que juguese con tus amigos. Llévemele a Freddy esto, por favor. Eso es de Freddy. El jugo. Muchas gracias, amigo. Bueno, gente. Ya vamos cerca. Solo nos vamos a echar un refrigerio. Gente, ya llegamos. Aquí llevo papel, jabón, detrás de ropa, rinzo. En esta bolsa. Pesa. Pesa, canecha. Canecha, canecha. Pesa. No, este, como ahí va arroz, frijol y todo eso. Muchas gracias, vamos. Vamos, rey. Me reventó esta bolsa, che. Dele, usted para acelerar antes. Gracias. Hola, mi gente. Aquí vamos con la señora Vergona. Hoy en día, donde hay unas amigas. Amigos y amigos. Hoy en día, unos amigos y amiguitos chiquitillos. Aquí le llamamos Bieber. Mire, como pueden ver. Que una linda pareja de suscriptores le mandó esa bendición. Esa linda persona, pues. Que Dios la cuide, que Dios la bendiga. Que sea adelante con todas sus familias. Primero Dios. Y las bendiciones que están mandando. Muchas, mucha gente. Son recibidas ante los ojos de Dios todo poderoso. Que Dios la cuide, la bendiga por siempre. Eso sí es. Por siempre. Aquí vamos gente, miren. Yo me lo eché al lomo porque se me reventó la bolsa. Ay, gracias a Dios, gente. Que ya no me duele mi patita, la que me andaba molestada. Miren que galán, galán me siento ahora, vean. Veníamos aquí. Hola. Sí, espérese que ahorita estoy ocupada yo, mi amor. Métalo. No tiene bolsa esa. Ah, pues ahí tenga lo que yo. Ahorita voy con las dos manos ocupadas, amor. Que te lo guardes, don Nelson. Ahí metérselo en la bolsita. Después que te lo dejo. Aquí es donde yo, sí, yo pujaba tanto, gente, para pasar aquí. Yo, ah, ah, les he ido con mi pata cuica. Pero gracias a mi padre celestial, hoy las ando nítidas, dijo un amigo mío. Bueno, una sí ya la tengo cuica, pero esa ya no se me cura. Hola, Colocho, hermoso. Buenos días. Bañando está ya el amigo. Hola, Moy. Nelsito, hola. ¿Dónde? Hola, Nelsito. Niño, niño. Hola. Buenas tardes. Hola, May. Ay, qué video yo, Che, Colocho. Yo no bailo. Colocho. Él te va a enseñar. Él te va a enseñar. ¿Cómo estamos, Colocho? Vamos a pasar por aquí. Qué bonita tiene la plantilla. Buenos días. Miren qué chulada, ve. Aquí está, esta es la espinaca. Esta es la espinaca. Miren cómo está el... El tomate criollo. Miren, ve. Ahí están los semilleros de tomate que tengo nuevos. Miren qué bonita tienen las matas de ayote. Miren, ve. Este es ayote. Sí, esa ya ahorita la vamos a pasar porque estamos humedeciendo ahí. Miren, ahí está el amigo echándose un baño. Buen día. Está bueno. Termina de refrescarse por ahí la vamos a esperar. Sí. Miren qué chulada. Yo tengo frío. De espinaca. Yo tengo frío, pero no me baño. Bien bonito tiene. Miren la verandera como un calentón. La que usted tiene amigo. Sí, está chula, va. Bien, amor. Bien bonita. Sí, mi amor. El niño lo puede... Ahí nos vemos. Este... Este... No le he puesto las zapatillas de los cubitos. Ah, no, todavía no. Es hermoso. Es que el día lo ocupé, pero para hacer esto. Ah, bien bonito lo tiene. Ahí bajemos, don Nelson. Mira, gente, qué chulo tiene aquí el amigo. Todos los días, por favor, gracias a Dios. Gracias ahí. ¿Todos los días baja? Sí, gracias a la linda gente que por ahí nos echaron la mano con un poco más. ¿Graditas? Este... Bueno, creo que en realidad la mija ya es hijo de la actora. ¿Graditas? No, hombre. Pero es que... No hubieron quizás de estas amistades por ahí que... Colaboraron también, gracias a Dios. Y también aquí el amigo que nunca falla. Eso, aquí está la mía también. Ahí estamos siempre. Mire, este hombre es de oro. Yo le digo, don Nelson, hagamos tal cosa. Démosle. Don Nelson, démosle. Este hombre vale oro. Ahí estamos, ahí estamos. Que quede claro. Por eso Dios me ha cuidado, me ha bendecido. Donde quiere que andamos, siempre andamos con la suegra Vergona. Y aquí estamos con un lindo, con aquel gran amigo que le hicimos este trabajito. El tucayo, el tucayo. El tucayo. El tucayo le hicimos estos trabajitos. Desde abajo hasta arriba, y de arriba para abajo, mira. Ahí está. Ahí está, hoy trabaja bien bonito él. Qué bonito. Hay un tucayo. 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 ¿También ellos? Y aquí está el tucayo. De quién el tucayo, mi amor? De tucayo. ¿De tu hermano es? Sí, allá está acá el tucayo, el tucayo. ¿No va a subir para mí? ¿Ah? ¿No va a subir? Aquí queríamos, hasta aquí queríamos llegar hoy. ¿Ah? Vaya, chile mami, que venga. Vaya, mami, que venga, dale. Me dijo, me dijo, una pareja de suscriptores que de parte de Dios le mandaban esta bendición, dijo. Ah, váyate. Miren. Viene bien, señor. Lo vamos a esperar a que se termine de bañar. Miren, gente, miren lo que me están mirando del amigo, ya se echa sus dos pasitos, miren, ve, sin la muleta. Este es el producto de las terapias. ¡No, hombre! ¡Ey, espérame, voy a quitar este palito! ¡Ey, de verdad! ¡Ah, pues sí le están caendo bien! ¡Miren, gente! No caminó bien, va. Ah, no, pero ya, miren, se echa sus dos que tres pasitos sin la muleta, ve. Esto es el efecto de la terapia. De la terapia. Gracias a Dios que le están caendo bien. Pero no se confíe mucho porque una vez se le puede aguardar el pie. Porque el pie este no me lo ha arreglado todavía. Ajá. Despacito. Pero sí, miren. Aquí vino la chullada. Gracias a Dios, ey. Está caendo bien de las terapias. Gracias a Dios y gracias a esa linda amiga que le mandó su dinerito para las terapias, gente. Yo he colaborado con él con los viajes, como yo se lo prometí a él, ¿verdad? Ya le pagué el otro viaje, ya le pagué los tres de un solo a él y ya solo el día que usted vaya a ir. El otro, el jueves creo que fue. Ajá, jueves. Este próximo jueves. Voy a ver si voy con ustedes yo para grabar un videíto para que la gente vea ahí el procedimiento. Y miren, estos son los frutos. Ya el hombre, ya aunque sea poquitito, ya puede. Sí, ya me puedo mover al menos de aquí. Me cuesta, pero ya me puedo mover y ya estoy bien contento porque estaba afligido que ya me acabé dos pares de muletas. De muletas. Y no es que no las vaya a usar porque prácticamente, pero en que sea de bordón, va. Ajá. Ya me voy a poder defender por todo este tiempo atrás con las muletas. A pura muleta. A pura muleta. Gracias a Dios, mire que son para mí. Está de almirar también. Ya me puedo allá ver con la muleta esta, ya pego pasitos, así normal. Ey, hombre, qué bonito. Ya con una muleta me defiendo bien amistad, ya camino un poquito, mejorcito. Sí, de primero eran las dos a ley, ve. No, hombre. Este pie es el único que no me ha costado porque dice él que ya lo tengo mal porque como tiene la cuestión. Y este me afecta porque se me aguada por todas las platinas que tengo. Por todas las platinas. Joder, polla. Entonces, pero sí, ya me estoy alegrando porque la columna no sentía que tenía fuerza. Y hoy, gracias a Dios, ya me está agarrando un poquito de muerto. Vaya bendito Dios, viejo. Gracias a mi Señor Jesucristo que ya lo veo un poquito mejor. Yo sé que no está fácil hacer el sacrificio de poder colaborar. Usted también, en el caso suyo, pues todo el mundo sabe cómo tiene, cómo lleva la vida. Así es. Y aún de esas bendiciones que Dios le comparte. También ahí pues la amiga Jenny está colaborando con todo lo que es el transporte. Y pues igual también ahí está pendiente, este, preguntándome cómo va, este, si es que voy a ir o no voy a ir. Así es de que decirle amistades. Por ahí, este, echen la mano ahí a la amiga Jenny también ahí con las vistas. Que la plataforma va a reventar directamente. Así es de que, eh, gracias amistades por todo lo que hacen. Y decirles de que, pues quizás probablemente con gracias sería poco decirles el agradecimiento que se les tiene. Pero estoy bien contento porque probablemente, pues, no vaya a caminar como cualquier persona que camine. No, pero, pero va a ser. Pero yo voy a poder defender un poquito mejor. Un poquito, ajá, gracias a Dios. No hombre, yo me alegro. Créame lo que yo me alegro ahorita que lo vi caminar. Hay muletas, puchica. Sí, sí, no, sí, ya me salen pasitos. Y gracias a Dios estoy bien contento también yo porque, porque si se fijó la primera vez que usted vino. Sí. Aguado, aguado. Y le temblaba la cara. Ajá, y así, ve. Y esto no lo podía sostener. Sí, es cierto. El pie si lo tenía así, ve. Sí le hacía. Le temblaba, es cierto. Venite amor. Yo vengo. Pero gracias a Dios este, ahí vamos poco a poco. Así es. Ajá. Así que, ni Estelita. ¿Cómo estamos? El niño le dije a todo. No, me dejé el bidón. No le dije. Le digo al niño que venía. No, me dejé un carro. Buenos días. Buenos días. Este, le digo ahí al amigo que una pareja de suscriptores me dijo, dígale que le mandamos esta bendición de parte de Dios. Pues así que mire, ahí le traemos esa canastilla. Y en esta bolsita, venga aquí. En esta bolsita, Estela, hay este jabón de trastes, rinzo, jabón de ropa para que, pobrecita, para que lave ahí. Dios lo pague. Un baile. Un baile. Pues este, hay bendiciones para la pareja ahí que, no, 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 no les de ese nombre, pero, hay bendiciones para ellos que Dios se lo multiplique muchísimo. Y, pues, le mando un saludo a ustedes en el encuentro. Y, la verdad, gracias por la bendición que lo han hecho llegar hasta aquí en la casa. Así es. Gracias por todo. Ahí estamos. Y, gracias a usted también por. Gracias, gracias. A dejarla, pues, porque está algo retirado y gracias por la intención de. Aquí estamos siempre para apoyarlos unos a otros, en que sea lo poquito que podamos. Y, pues, yo agradecerles también, verdad, a esta linda pareja por esta gran bendición. Comidita, miren. Viene comidita para unos varios días, para los niños, lechita, confle, de todo un poquito, aunque sea un poquito de todo para que. Sí, pero lo que vale es la intención de las personas y del corazón también. Y Don Nelson también que ha traído la canasta. Gracias, gracias. Sí, ahí estamos, ¿no? Y nosotros, si nosotros estamos para echarle la mano a cualquier persona que lo necesite, yo siempre, ahí ando junto con la sobra vergona, ahí andamos, mira, echándole la mano a todos. Así es. Todo aquel. Primero Dios. Dios y todas aquellas personas lindas personas que se encuentran lejos, pues, todas las ciudades de Estados Unidos, pues, ellos bien saben, pues, si, lo que uno necesita, así como estas lindas personas. Y les toca el corazón Dios. Les toca el corazón Dios y mire, a él les ha venido la gran bendición. Yo me siento súper contento y alegre que siempre de lo más lejos vienen las bendiciones. Así es, Don Nelson. Ahí está, como pueden ver, ahí venimos con la canasta. Jenny me dijo, Don Nelson, me dijo, ya voy a pasarlo recogiendo allí porque me ayuda para allá. Yo fui a comprar la canasta. Y él estaba ahí en el terreno y yo, ya lo voy a pasar a recoger y vamos. Vámonos. Regándole todita las plantas de flores, todito. Regándome el jardín estaba, el canacho, el canacho. No, ahí anda con el amigo Freddy. Como me fui a comprar de un solo, ya de un solo me vienen para acá. Y allí me pasaron recogiendo a mí en el cajete. Y ahí estamos, mire. Presente. Siempre azul, verdad. Siempre azul. Bueno mi gente linda, así que ya aquí con los amigos, verdad, miren los chiquitines. Bueno, Iván quiere aprender a bailar el trompo, pero no creo que pueda. Esas son los que me van a querer comprar espinacas, por ahí me pueden llamar. Estoy con mi micro, micro y pequeña empresa. Hay de que ya voy a empezar ya a cortar espinacas. Ay chica. No, no, ahorita no amiguito, como va a creer nombre, está bueno. Miren, miren qué chulada, ve. O no le gustaron, no las ha probado. No, yo nunca he comido de eso, pero más adelante, te lo prometo que más adelante las probamos. Sí. De todo un poquito, miren. De todo un poquito, hay tomate. Allá, miren que ellos están queriendo florearme. Nombre cheles. Ay, sí, está floreando el tomatillo. Ah, están floreando. Tengo unas manos aquí. Buenas, eso es lo bueno, gracias a Dios. Es de que, amistades, gracias ahí por todo y también gracias ahí a la amiga Jenny. Gracias a Don Nelson, gracias porque pues yo sé de que todo requiere sacrificio. Gracias a la pareja que mandó la bendición también. También ahí a la linda gente que siempre está queriendo ayudar por ahí. Y especialmente a la pareja que pues por ahí dijo, yo quiero ayudar al amigo Nelson. Que Dios lo bendiga. Quiero quizás ayudarle a esa familia. Pues gracias, la verdad, porque acá en El Salvador, aunque se vea pequeño, quizás este, bueno, en el caso mío, para mí es mucho, directamente bastante lo que hacen con nosotros. Pero quizás para, por decirlo así, pues alguna otra gente que ya podrá ver pequeño el regalo. Pero decirle que para mí es enorme. Así es. Y quizás este, también la intención de querer decir, yo quiero regalar. Eso vale mucho, directamente. Y gracias también a todos los que están ahí que, que pues por ahí este, solo han tenido la intención. Y pues al final pues Dios algún día pues podrá tocar el corazón y decirles de que, de que gracias también a todos ellos. También a todos los que están dando su manita arriba, a los que están observando ahí, este, lo que es todo el contenido de la amiga Jenny. Gracias porque pues todos, eh, conforman una familia en lo que es este, eh, el canal de la suegra Vergona. Así es. Y pues decirles de que todos son bienvenidos, eh, los nuevos que van a venir, los nuevos que vienen llegando. Y los que ya están ahí que tienen trayectoria también. Así es de que saluditos por allí a todos. Bendiciones para todos. Por aquí en el emprendimiento. Bueno, pero miren que bonito tiene este hombre, miren. Ahí de que, ahí se ve el cambio, va de, de las graditas para acá. Lo que no se podía hacer. Y ahora se hace. Se hace. Gracias a Dios y a ustedes. Bueno, mi gente linda, yo estoy contenta y feliz, ¿verdad? Y gracias, agradecerle a todas estas personas que ven nuestros videos. Los amo mucho y los vemos hasta la próxima. Gracias.